El ministro de salud Fernando Ruiz anunció que impugnará tutela que exige pruebas PCR y aislamiento de 14 días a viajeros que arriben a Colombia. Por ahora no se exigirá este requisito hasta que se aplique el fallo. Esta es nuestra solicitud. Continúa la polémica por el desacato del ministro de salud Fernando Ruiz a el fallo de tutela que ratificó la exigencia de la prueba PCR y el aislamiento por 14 días a pasajeros que lleguen a Colombia mientras que no exista una vacuna segura y eficaz o se dé el vencimiento de la emergencia sanitaria. El ministro aseguró que erradicará la impugnación del fallo. Estamos sin imposibilidad de cumplir el fallo. Lo que procederá ahora será la erradicación de la impugnación de dicho fallo y continuará seguramente el proceso frente al tema. El jefe de la cartera de salud aseguró que se mantiene en esta decisión, así tenga que ir a la cárcel. Además señaló que el fallo de tutela sobrepone derechos individuales sobre los derechos colectivos. Sobrepone de alguna manera el derecho individual sobre los derechos colectivos que es lo que prima en una condición como la que estamos atravesando de pandemia. Asimismo, Ruiz advirtió que el fallo tiene una condición de desproporcionalidad. Nos encontramos ante un fallo que tiene una condición de desproporcionalidad que nos obliga a tomar esta decisión de plantear la imposibilidad del cumplimiento de la norma, del fallo perdón, y es una situación particular, excepcional, que no tiene ninguna connotación ni consideración por decisiones de gobierno. El ministro dijo que el juez no esgrime razones epidemiológicas en su fallo, lo que afectaría las estrategias para el manejo de la pandemia en el país. Una ley de esa naturaleza genera un problema muy, pruebas muy particulares en cuanto que nos obliga prácticamente a cuarentenar cerca de 120.000 millones de personas, 80.000 de ellas negativas. Por ahora, mientras que no se aplique el fallo, Colombia no exigirá prueba PCR ni un confinamiento de dos semanas a los viajeros. La Procuraduría convocó al ministro de Salud a establecer un diálogo con el juez que ordenó las pruebas.